¡Vamos a decir salud! Cuando tengas pena, no te pongas a llorar Porque tú tienes la culpa de nuestra separación Cuando tengas pena, no te pongas a llorar Porque tú tienes la culpa de nuestra separación Yo vivo más rico porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor, quiero jugar este dolor Echa un minuto más rico porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor, quiero jugar este dolor ¡Oye amigo! ¿Qué pasó mami? Dame un par de cervezas para olvidar esa ingrata ¡Qué cosa! A esa tensión era que un día me engañó ¡Y ahora es a esos llenarios! ¡Vamos a la chenazaría! ¡Salud, chenario! ¡Para mi amigo, Rigoberto Zabanga! ¡Salud, mis hermanos! ¡Salud a los amores! ¡Algún día, algún día! ¡Algún día volverá! ¡Ya verás, papi! Yo te quise tanto, te traje todo mi amor Pero tú, mujer y grata, me pagaste con traición Yo te quise tanto, te traje todo mi amor Pero tú, mujer y grata, me adornaste con pachón Échame un trago, por favor, quiero jugar este dolor Échame mi hijo, mastico, porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor, quiero jugar este dolor ¡A la mamita, papi! Esa mano para arriba, toma el mundo, esa mano, esa mano para arriba, toma el mundo. Y que lo mueva, y que lo mueva, y que lo mueva, que lo mueva a las mujeres. Y que lo mueva, y que lo mueva, y que lo mueva, que lo mueva a los varones. Que lo sacudan, que lo sacudan, que lo sacudan a las mujeres, que lo sacudan, sí. Voy a mi cocina Miguelito y José Trevi. ¡Salud, salud mi gente! ¡Salud! Polos y camisas Stone Lines. ¡Lenis Vena! Promotora Florcita. ¿Y dónde se saca el Chiclayo? ¡Vamos a desamar su chena! ¡Vamos tomando! A llegar aquí al Chiclayo, una chonita y corte. A llegar aquí al Chiclayo, una chonita y corte. En menos que yo pensaba, me ha robado el corazón. En menos que yo pensaba, me ha robado el corazón. ¡Así, así! ¡Oye, güey de Cruz! ¡Para el Perú y América! ¡Linda Chiclayo! ¡Linda Chiclayo bonito, lindo pues, lindo del sol! ¡Lindo Chiclayo bonito, lindo pues, lindo del sol! ¡Linda Chiclayo! ¡Linda Chiclayo conocí lo que es amor! 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 A llegar aquí a Chiclayo, una chola y te encontré A llegar aquí a Chiclayo, una chola y te encontré En menos que yo pensaba, me ha robado el corazón En menos que yo pensaba, me ha robado el corazón Lito Chiclayo bonito, y no fue el lindo del sol En ti, mi lindo Chiclayo, conocí lo que es amor En ti, mi lindo Chiclayo, conocí lo que es amor Así es Vamos a mover de acuerdo Chiclayo Sabanías y Rú Oye, Venezuela Va conmigo por todo el Perú Bandarón Esgar Y la gente va a ser en el que lejos de la mano Y la mano arriba Eso 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 Para nuestros amigos de Radio Colonial Frecuencia Profesional 105.7 FM ¿Ahora? No No Sabes Querer Sabes Querer 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 Y es la mujer, sabes querer, sabes amar y sonreír. Y es la mujer, sabes querer, sabes amar y sonreír, y es la mujer. Y es la mujer, sabes querer, sabes amar y sonreír, y es la mujer. Sabrán, sabrán, el chiclayo, vamos a comer el rico pollo, ¿dónde? Gollería Campos. Señora, según te traduce. Y concentra Miguelito. Y como dice todo, chiclayo. Yo viviré por tu cariño, tú vivirás por mi amor Enciendos tú y tus sueños, te amaré, mi hija mujer Sabes querer, sabes amar, mi sonreír y a la mujer Sabes querer, sabes amar, mi sonreír y a la mujer Sabes querer, sabes amar, mi sonreír y a la mujer Sabes querer, sabes amar, mi sonreír y a la mujer Sabes querer, sabes amar, mi sonreír y a la mujer Sabes querer, sabes amar, mi sonreír y a la mujer La gente hermosa de Tarapoto Y eso se acabó ¿Cómo que se acabó si la tarde recién está comenzando? Voy aquí con toda la gente Me encanta ahora